Residente de la ciudad de Cuyama, Brasil, declaro lo siguiente y bajo juramento. Polémico giro en el caso Narcoinductos. A través de la asesora del doctor Tejada, la señorita Paola Gasco, fui citado al despacho del comerciista. El citado comerciista me indicó que tenía el apoyo total del gobierno, de medios de prensa y de magistrados que me apoyarían. Y que si declarara en esos términos, me sacarían a otro país y tendría un sueldo a manera de apoyo. Carlos Butrón Dos Santos, alias Brasil, reaparece y petardea a una legítima investigación. Entrevistado por él, me dijo que tenía varias acusaciones en mi contra y que para revertirlo, quería que denunciara a Pacundo y sus funcionarios, ya que directamente afectaría al presidente Alan García. En exclusiva, la otra versión de un testigo de excepción que en medio de una investigación fiscal cruza a la otra orilla. Al mismo tiempo, lamento mucho la presión del doctor Facundo. Esto lo afirmo y le pongo el sello. Esta sí es mi firme y sello. Carlos Butrón Dos Santos purgó condena en el penal del Urigancho de 1998 hasta el 2008 por tráfico ilícito de drogas. Y fue uno de los 400 narcotraficantes que, según las investigaciones, obtuvieron la conmutación de su pena durante el segundo gobierno aprista. A mediados de este año, Brasil se convirtió en uno de los principales testigos del caso Narcoindultos, cuando denunció una presunta mafia de cobros para el otorgamiento de conmutaciones de penas a sentenciados por narcotráfico. Mafia que, según él, estuvo liderada por Miguel Facundo Chinguel, hoy preso por presuntamente haber concedido conmutaciones ilegales. Ha sido contundente, sobre todo él ha podido mostrar pruebas de lo que ha señalado. Creo que una de las más importantes ha sido este libro de registro del hotel El Sol de Piura, pero también algunas fotografías que corroborarían que él tenía una participación muy cercana con la Comisión de Gracias Presidenciales para otorgar estas conmutaciones o indultos. Pero entiendo que hay otros testimonios. Nosotros manejamos también otros testimonios que mantenemos en total reserva y lo vamos a seguir haciendo así, sobre todo para facilitar la labor fiscal. Varias veces se ratificó en sus denuncias, señalando incluso con nombre y apellido a aquellos narcotraficantes que, según él, fueron indultados previo pago de 5 mil dólares por año conmutado. Es el más popular de los aviones. Las tarifas se establecían de acuerdo a la cantidad de droga, en el caso de los indultos, y eran tarifas de 5 a 10 mil dólares por año. Hoy, sin embargo, el ahora investigado y prófugo de la justicia, Brasil, reaparece para viciar sus propias declaraciones. Lo hace a través de un video, leyendo lo que dice es su testimonio oficial. Presidente de la ciudad de Cuyabá, Brasil, declaro lo siguiente y bajo juramento, que los días 22 de mayo y 3 de junio aparecen documentos que yo declaré en la fiscalía con clave y como colaborador eficaz. He hecho nada más falso porque en dichos documentos no existen ni mis firmas, ni huella, ni un abogado que me asista. Empieza dejando claro dónde está viviendo, ciudad de Cuyabá, capital del estado brasileño de Mato Grosso, y relata una nueva historia que para él comienza así. Salió una publicación en el diario de la República el 17 de abril de que yo era el nexo entre Facundo y los narcos. Al día siguiente, a través de la asesora del doctor Tejada, la señorita Paola Gasco, fui citado al despacho del comerciista. Entrevistado por él, me dijo que tenía varias acusaciones en mi contra y que para revertirlo quería que denunciara a Facundo y sus funcionarios, ya que directamente afectaría al presidente Alan García. El citado gobernista me indicó que tenía el apoyo total del gobierno, de medios de prensa y de magistrados que me apoyarían, y que si declarara en esos términos, me sacaría a otro país y tendría un sueldo a manera de apoyo. Pero sí quiero mencionar a magistrados resentidos y periodistas, como el periodista que me redactaba textos de cómo debía hablar para periodificar el gobierno gobernista, como el periodista y director del diario de la República el señor de la República, que se burló de mi familia y de mis hijos, exponiendo mi cara diariamente en el diario, o del periodista de la República, principal colaborador, tanto del fiscal Walter Delgado Tobal como del congresista Sergio Tejada. Luego pasa a explicar las razones por las que, según él, habría dado una primera falsa versión. Quiero constar, además, que a pesar de que no hice lo que me pedían, sí lo hice, en algunos casos, por una cuestión de honra personal, ya que vi la muerte muy cerca de manera gratuita. Porque ocurrieron muchos hechos y presiones a la puerta de mi casa, amenazas por teléfono. Al mismo tiempo, aparecieron los representantes del gobierno, pidiéndome pruebas, fotos y hechos que desvirtuaran al presidente Alan García y su gobierno. No es la primera vez que Butrón dos Santos habla de amenazas. En junio de este año, a través de medios periodísticos, decía que un ex Colina y grupos sapristas lo querían cazar. Para finalizar, quiero desvirtuar caso por caso que tengo en mis manos, donde mejan cosas que hablé y casos que ni se aproximan a la verdad, pero que son fáciles de probar. El caso uno, si bien era voz popular de que se hacían comentarios a través de los internos y representantes del INPE, que se cobraba por las comutaciones, quiero mencionar que en el caso de las organizaciones de los africanos, casi todos ameritaban comutación, ya que estaban más cerca, más de 10 años presos, y me refiero específicamente al grupo del penal de Murigancho, y sobre todo a uno de ellos, el Filipe Satole, que solo le faltaban meses. Además, es aún, o no sé si es mi considera, su amigo, porque me ayudó mucho con la salud de mi madre. Según las investigaciones fiscales, los ciudadanos africanos en Goza Malcom y Jude Eusoma, sentenciados por tráfico de drogas, habrían pagado 70 mil dólares a Facundo Chinguel. Asimismo, la banda de los nigerianos, liderada por John Naemeca Akuja, promotor de uno de los intentos de fuga más espectaculares que registra nuestra historia, pues excavó un túnel de 13 metros debajo del penal de Murigancho, pudo acceder también a la conmutación de su pena en el 2008. Fue por esa misma razón que en su versión original, Brasil cuestionó el indulto y afirmó que el nigeriano pagó por el mismo. Pero lo que sí me asombra es que se comentó que había africanos que no ameritaban conmutación, porque estaban en Castro Castro como castigo por intento de fuga. Pero en este documento se menciona que yo participé directamente en esas conmutaciones. Eso es falso, porque yo estaba en el penal de San Pedro de Murigancho, y ellos estaban entre Castro Castro y el penal de Guadal. Imposible yo tener acceso a su documentación y ni tampoco eran mis amigos. Boutrón dos Santos es un ex interno del penal de Murigancho y durante ese periodo fue delegado de ese penal. Por eso se convirtió en un nexo importante entre los reclusos y la Comisión de Gracias Presidenciales, presidida por Miguel Facundo Chinguel. Además de facilitar los expedientes, según las investigaciones, también promovía los indultos. Bajo ese contexto, Brasil dijo que mantuvo contacto con varios miembros de la Comisión de Indultos, entre ellos el ex promotor Juan Acevedo Saavedra, de quien ahora marca distancia. Inclusive se comenta en el documento que conversaba yo directamente con el doctor Acevedo para hacer conmutaciones, nada más que es falso, porque el doctor Acevedo era el encargado de los indultos humanitarios que estaban en otro sector. Se contradice el fiscal al mencionar al doctor Acevedo que yo participé junto a él en la industria de los africanos, y al final que Acevedo era el encargado de los indultos humanitarios. Total, hay una contradicción, pero lo cierto es que el doctor Acevedo trabajaba con lo humanitario, y es imposible que ahí paguen porque la mayoría sale a morir. Lo de Ramos Reina, que se comenta en el documento también, es mentira, porque un viceministro jamás se ha traído a un penal de noche sin seguridad y sobre todo a Lurigancho. Pero sí es cierto que fue invitado por los internos al desfile de Fiesta de Pátria. Acto seguido, Brasil habla de otros narcotraficantes como Pedro Zambrano García y Juan Villanueva Villanueva, quienes según las investigaciones pagaron cupos para lograr su libertad. Esto, sin embargo, también lo corrigen. El caso 3 es falso porque tanto Pedro Zambrano como Carlos Parque eran boliés y de pocos recursos, ya ancianos, hoy viven de la estafa en la calle, jamás hablé de ellos. El caso 4 tampoco hablé de señor Villanueva, sin él era un piloto de pocos recursos, tampoco hablé de él. Lo mencionaron porque sabían que era mi amigo y mi subdelegado, era mi segundo en jerarquía. El caso 5 me causa risa esta mención. Mi amigo Sueni vivía de tocar la música, muchos años preso, lavaba ropa, humilde. Y por ser muy cercano a mí, se le mencionó también que cobraron por su comutación de pena. Pero si Brasil se convirtió en un testigo de excepción, fue porque confesó que él mismo le pagó al expresidente de la Comisión de Indultos Humanitarios, Facundo Chinguel, para beneficiar a un gran narcotraficante. Según Brasil, esto habría ocurrido en el Hotel Sol de Piura en enero de 2009. Su confesión, el registro de huéspedes, así como supuestas fotografías, fueron indicios razonables para la detención preventiva de Facundo Chinguel. De todos estos anteriores indicios, Brasil no dice nada y solo se lamenta. Lamento mucho la prisión del doctor Facundo, pero la verdad es que digo, me ha logrado a sus funcionarios. Al mismo tiempo, pedí disculpas a aquellos internos que se sientan perjudicados, pero tengo la creencia que a futuro las comutaciones serán más justas y mejor trabajadas. Para culminar, quiero agregar que bajo juramento me veo la necesidad de aclarar esta situación para evitar comentarios de que recibí dinero y esto afectó mucho a mi familia. Junto a su video, llegaron varios correos entre el usuario Miquedo59 y algunos periodistas y otros personajes. Entre estos, una comunicación con una asesora de la megacomisión, Mónica Beco, en la que, según Brasil, le ofrecían ayuda con la fiscalía. Lo que se lee es literalmente esto. Sabes, lo de la fiscalía se complicó, pero Sergio podría hablar con ellos para ver de arreglar lo tuyo de alguna manera. Imagino que no es fácil la situación, pero si puedo darte una mano, avísame. Y Brasil responde. Hola, ¿con cuál Sergio? ¿El doctor Sergio T? Es delicado por aquí, pero te adelanto que todo lo que se ha dicho y escrito e inclusive investigado está muy lejos de la verdad. Todo por encubrir un tremendo narcotraficante. Lo que hice tenía que hacerlo por cuestiones personales. Y si a muchos no les gustó, lo mío ya está zanjado. Pero aún caerán un par de grandes. En otra conversación, Mónica le pide a Brasil que abra un correo en Hashmail. Porque por ahí los mensajes salen encriptados y solo permite comunicaciones entre usuarios. A lo que Brasil responde. Mónica, sé poco de ti. ¿En qué se complica lo de la fiscalía? Lo único que te digo es que si no ratifico lo dicho ante el juez, todos los presos salen y no ocurre nada. Pero si me presento, no tengo ninguna garantía porque estoy con orden de captura internacional. No sé de qué manera me podrían ayudar, pero el peligro también radica en el comando que el APRA organizó para que me casen. Llamamos a la periodista Mónica Beco, mano derecha del congresista Sergio Tejada, en la investigación. Pero ella prefirió no aparecer en el reportaje. ¿Por qué Brasil cambió su testimonio? ¿Por qué huyó del país? ¿Quién lo amenaza? ¿O quién lo presiona? ¿Qué tanto sabe de las irregularidades que se habrían cometido dentro de la Comisión de Indultos Humanitarios y Gracias Presidenciales durante el segundo gobierno de Alan García? Esta semana, nuevamente, cayeron dos más de los beneficiados en Paita y con cuatro toneladas de cocaína. ¿Cómo cambia la investigación con esta contramarcha de Brasil? El congresista Sergio Tejada responde en Panorama. ¡Gracias por ver el video!